No me explico como fue, como pudo suceder Caíse en redes del amor y a lo que veo te fue muy mal Si alguien me lo hubiera contado, jamás lo había imaginado Niña bonita, muy alegre y aún no entiendo que pasó Solo tú sabes lo que sientes, que es lo que pasa por tu mente Que te dejaste caer en esa depresión así Y veo el alma destrozada, y porque no me dices nada Se te ha borrado la sonrisa y no tuvo que ser así Ya ven y luches lo que tienes, este mundo no se detiene Ese amor no valió la pena, el día nublado pasará No me explico como fue, solo hay desesperación Cicatrices que han marcado de tu vida un corazón Si alguien me lo hubiera contado, jamás lo había imaginado Niña bonita, muy alegre y aún no entiendo que pasó Solo tú sabes lo que sientes, que es lo que pasa por tu mente Que te dejaste caer en esa depresión así Y veo el alma destrozada, y porque no me dices nada Se te ha borrado la sonrisa y no tuvo que ser así Ya ven y luches lo que tienes, este mundo no se detiene Ese amor no valió la pena, el día nublado pasará Música 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 Música